Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Dark Souls 2 Y por mis huevos que hoy vamos a matar un boss sí o sí No me voy a permitir seguir así Así que nada, vamos por acá Ah, que quedó vivo, ah no, bueno ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde está el de arriba? ¿Por qué no está el de arriba? What? Ah, vale, es que no guardé después de tomar la hoguera Vale, 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 de razón ya decía yo Bueno, vamos a ir a Mayula primero Ya que estamos acá en la hoguera Porque ya nos dieron la llave de la mansión Así que eso, vamos primero a la mansión A ver qué oscuros secretos se encuentran ahí Ya les digo yo que entre lo que cabe decir que hay una cosa importante El resto vale, vale para, o bueno, al menos en esta room a mí me vale tres cominos Y a ver, entonces Acá tenemos la primera cosa Espera de cierre de Farus Acá ya no había nada Y por dónde se subía, por dónde se subía Ah, por dónde se subía Espérate, me estoy perdiendo un lado de la casa What? ¿Por dónde se subía? ¿Por dónde se subía? ¿De verdad? Estoy perdido En una casita que es un pasillo Ah, vale, es por acá Y acá debería de haber Esto Pégale por si acaso Porque no me acuerdo si es mímico o no Fragmento de titanita Antorcha Acá estaríamos donde los cerdos Sí, no habría nada más por acá Es la salida por acá Dios santo Se me olvida Dónde está la salida Mio, mio Este es el mapa de Ranglake Y cuando comencemos a matar a los señores Se va a ir iluminando Así que eso Y acá está el sosobicho peligro que escuchó el tipo Que mete un huevo Fragmento de frasco de estos Vasija del alma Esta vasija del alma Era la que se quemaba Ah, vale, no Esta es para resetear a tu personaje La reseteas y pues Prácticamente para cambiarlo de clase Eso es Pero bueno, ya tenemos dos fragmentos De frascos de estos Sí, tenemos dos más Vale Vamos a ir a hablar con Esmeralda Y si fragmentos de titanita tengo por acá Bueno, ahorita miramos Vale, ya tenemos cuatro fragmentos Digo, cuatro frascos de estos Vamos a ver si tengo para mejorar esto Pero por favor Fragmento grande de titanita ahora Vale Este no lo tienen No lo ven de verdad No Pues bueno Pues bueno, ¿cuánto metemos ya con el arma? 195, nada mal Vamos a ver si que sí A por el bus Aunque todavía nos falta la parte de paint Pero no creo que me demore mucho en esa parte, la verdad No lo creo Está llamando a un golpecito De dos, ¿qué digo? Nice Y ahora casi viene una parte difícil Porque esta gente está acá Y solo mató a uno Y hay más de uno ahí Es una lástima Pero bueno Todavía debería faltar uno Ahí está Y todavía debería faltar otro, creo ¿O no? Ah no, no Son cuatro Gran amacer no muerto Gran flecha de alma Se me recuerda que todavía tengo que subirme La inteligencia A pesar de que no debes ya ser mago Porque necesito la Al NPC en Mayula Vamos a golpearla acá Hacele ¡Toc, toc, perros! Vamos a que vengan Esto es un secreto, ¿vale? Esto Pues es de las cosas que aprendes Hacer con varios runs Porque ya me dirás tú ¿Cómo alguien va a saber Que tiene que golpear ahí Para que le abran la puerta? Vale Anillo de villa Fragmento grande de titanita Este anillo de villa Supongo que no lo puedo usar con este ¿Verdad? No, porque son del mismo ¿Vale? Pues bueno Esta cosa es un cofre trampa Vale Me dio una No pasa nada Fragmento grande de titanita Ya tenemos para mejorarlo Lo que sigue Vamos a colocar esta piedra acá La piedra de paros ¡Boom! ¿Por qué hay alguien muerto ahí? Ese es Este es Mimic Ah, no ¿Viste cómo se murió? ¿What? Supongo que no mató a ningún enemigo Y se metió acá como imbécil ¡Ay, ay, ay! Anillo de clorantina ¡Nois, nois, nois! Este anillo es muy bueno Nos va a recuperar la estamina Muy, muy Muy, muy rápidamente Ahora vamos a hablar con Pate Que está acá nomás Hello there Travelling all alone In these treacherous times Well, I hope you have a very good reason Oh, hogwash Who am I to judge? My name is Pate I journey hither and thither On a sort of Treasure hunt You might call it Be careful out there Be careful out there He go inside first The rather brusque fellow Tried to swipe the loot for himself But it trapped him inside I still have the gents ring I do hope he wasn't harmed I leave this one to you I'm worried about what might be inside I leave this one Vale, prácticamente Si entramos por esa puerta Nos va a caer una O sea, nos van a encerrar Y van a llegar muchísimos enemigos Pero Se puede hacer esa misma zona De una forma más segura Y es lo que voy a hacer ya En este momento Es lo que voy a hacer ya Es lo que suena Ah, son estos pendejos De acá Vamos a darle El del escudo Por detrás Ay, Dios mío Ay, ay, ay No No Me voy, me voy Me voy, me voy Hacia atrás Ay, lo peor es que se murió Ah, no, bueno Ah, muerta Ah, gran alma De no muerto Perdido Bueno, vamos a sortear Esta cosa por acá Vamos a romper esto Vale Y entonces Creo que acá Tenía que ir lento Si no recuerdo mal Porque acá Está un bicho De espaldas No sé por qué No están los bichos Me preocupa Aunque ahora Están acá abajo Vale Esta es una Las puertas secretas Pero sí La diferencia es que ahora Puedes venir por arriba Sin que te vean Antes sí o sí Tenías que luchar con todos Como ven Son bastantes Igualmente lo voy a hacer Porque Hay que hacerlo Porque ahí Hay un ítem No me acuerdo Qué es Creo que es una Pendejada Pero Ya que estoy agarrando Todo Pues Pues ya Qué más da Dios mío Así como Estoy jugando El El Dark Souls 3 Ya me acostumbré A moverme Mientras me tomo El cestus El cestus Que digo Entonces eso Lo tengo ahí Un poco complicado Por mi parte Tengo que acordarme Que en el Dark Souls 2 No me puedo mover Mientras hago eso Y la otra cosa Debería estar por acá ¿No? Ah Ya cambiaron Esto de sitio Vale Mira pues Vale Entonces ahora Está hecho Para que te lo pases En sigilo Esta parte Y bueno La otra zonita Que vamos a hacer Acá rápidamente Es esto De acá Pero no me acuerdo Cómo era Para llegar allá Ah Vale Ya me acordé Vamos a hablar Con Pate Bueno Veo que Tú has conseguido Escargar Espero Que ese Vario No Venga A la Vida A la Cuidado Ahí Hay Hablado De Bandidos Que Prey En Viajeros Como Tú Oh Pero Deberías Pate Esto Esta función Si el caso A ver si que la he usado Obviamente con amigos No es lo típico De andarse pasando el Dark Souls Ahí por molestar un rato Pero Pero obviamente No lo voy a usar Con Para la serie Pues Y acá este salto Me acuerdo que tenía Un poco de trampa Así que vamos a hacerlo bien Y ahí está la trampa Ahí está la maldita trampa Ay Dios Lo peor es que me la comí A ver si ahora hago bien el salto Es que hay que hacerlo Exactamente en esta parte Creo que era Vale, ahí está O sea, el salto está hecho Para que lo hagas justamente En el momento que es Ay Dios Ah, es que me van a matar acá Ay, pero por qué Si se preguntan Por qué me he tapado la cara Es porque He muerto tantas veces Que ya no tengo pelo Así que soy calva Y es lo que hay A ver Vamos a subir de nuevo Ay, este tipo de acá Eh, se cayeron los tres Allá abajo Vamos a ver Un caque item Era el que había Rompemacha y yermo de infantería Y por esto me morí dos veces A lo tonto No tengo una bomba No tengo una bomba De verdad, no Vamos a ver A ver, cómo la hago Porque Nice 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 A ver, vente Por favor Tú estás Este desgraciado Ha estado ahí sentado Vivo What Anda, tomar A ver Entonces Teníamos este item De acá M.I. Agüesto de regreso Tenemos a los dos Pendejitos estos de acá De verdad Qué difícil que es Cuando te acostumbras A saltar Source 13 Qué difícil que es Vamos a ir para acá Vamos a agarrar este de acá Acá debería haber otra Maldita tortuga de estas Sí Nice Hierba de ámbar Y acá tenemos otro item Pero pues esta es una trampa Así que vamos a Esperar a que estos tres pendejos Se tiren Vamos a tirarnos para acá abajo Ah, que son cuatro Más encima Los aumentaron Aunque antes era un tipo Con una Con una labarda Y un escudo Pero bueno Supongo que es más difícil Los cuatro acá Pendejeándote en este Sitio tan estrecho Entonces Esto ya estaría acá 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 deberíamos de tener Una Titanita No la estoy viendo No la veo Parece que ya no aparece Acá entonces Escudo grande de cuero Ese escudo es muy bueno Pero como yo nunca juego Con escudo Pues GG Frecha de fuego A tirar de esto Ay Dios Se me olvidó este Vale Gema de vida Y contra el primer boss No debería tener problemas De De curación Con esto que tengo Porque tampoco es como Que el boss sea la gran cosa Pero bueno Aún así Este fue el boss Que les digo Que me hizo durar Tres meses Intentándolo pasar Escogiendo personajes Y eso Bueno Tres Dos meses No Realmente Tres meses Entre los dos Buses Entre los dos primeros Pero bueno Ya van a ver Ya van a ver Que es una estupidez De boss Vale Vamos a darle acá A pisar Vale Son los ataques rápidos Que hace a veces No Me comí el Ay Esto no puede ser posible No puede ser posible Que diga que es un boss Todo estúpido Y me mate Pero que me está pasando Ay Dios Que manco que soy Es que como Claro Como en tonel Dark Souls 3 Puedes hacer ciertos Ataques esquivando O sea A lo que me refiero Es que no tienes Tanto CD Para esquivar Cuando das un golpe Bueno no con todas Las armas Pero bueno Ya deja de pisarme ¿No? Para acá Tenemos que aprovechar Porque en este momento El personaje se vuelve a rango Ya van a ver Dios Me dio No me puedo quedar A rango Si no me mata Vale Voy a lanzar eso Ay no puedo creer Que le haya fallado Ese golpe No puedo creer Que le haya fallado El último golpe Ay Dios Que estupidez Pero bueno Como ven Es súper sencillo El boss Realmente no es la gran cosa Solo que como yo Estoy pendejo Me muero la primera Ay Hay infinidad de bosses Más difíciles Que este Y me muero acá Es que esto no puede ser posible No puede ser posible Vale Vale Este creo que estaba ahí ¿O no? Si ¿Dónde está sonando el soldado? Ah Que hay una Jodida tortuga ahí ¿Qué onda con esa tortuga? ¿De dónde salió? Oye ¿Y esa tortuga aquí? No ¿De verdad? ¿De dónde salió esa tortuga? No entiende De dónde salió esa tortuga Eh No lo comprenda Pero bueno Acá debería haber otro bicho De estos durísimos Sí Y acá hay dos ítems Vamos a matar a este bicho Ah no Bueno No me hace nada Si no me hace nada No lo voy a molestar Hierba de ámbar Grandiosa lanza de caballero Dejémoslo ahí Igualmente por esa zona Todavía no voy a entrar Ya no me vende Es nada importante Ah sí que vende esto Bueno igualmente la tipa se va a Mayura después No pasa nada Pues nada gente Voy dejando el capítulo por acá Porque Acabo de ver El tiempo Y yo 40 minutos No sé En qué momento Si no hice absolutamente nada Pero bueno Así que nada Espero que les haya gustado Este primer boss Y eso Chau 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 Gracias por ver el video.